El secretario del Senado de la República fue con la mejor intención, con la esperanza de que la realidad de los mexicanos y las mexicanas cambiaran. No ha sucedido. Hoy hay un tema de violencia muy grande en el país. Hoy el feminicidio se ha incrementado, aunque tenemos otros datos. Hoy la pobreza ha crecido y no le hemos cumplido la expectativa a las y los mexicanos. Lo que sí tengo claro es que será con este lado, con este bloque de contención, como podré participar si es que agarro coches y si miran oportunidades. ¿Ya se lo ofrecieron los dirigentes? He tenido pláticas con todos, no hemos tomado una decisión. Yo seguiré en el grupo plural porque, insisto, la sociedad civil hoy nos reclama atender primero los problemas actuales, que son los 37 nombramientos que tenemos aproximadamente en el Poder Judicial, los nombramientos del INAI. Entonces hay que hacer bien la responsabilidad que te toca para poder aspirar o ser invitada a una mayor.